hola amigos como están voy aquí voy en busca de de unos tamalitos a ver si a ver si encuentro una señora que se pone aquí ya tengo tiempo que pase por aquí y este visto que se pone aquí a ver si está creo que sí está aquí está nunca le compro tamales pero ahorita le voy a comprar a ver qué a ver qué tal bueno amigos vamos a ver a ver si hay tamales de esos rojos que me gustan buenos días, buenos días y cuáles tiene? ahorita ya no más tengo uno de pollo y tres de puerco cuatro? cuatro, a ver dame los cuatro, ya para que termine el día de hoy ahora madrugó? no, viene a la misma hora pero esos trabajadores eso sí, con los trabajadores ya con ellos y me repongo con todos ellos ocho no, ahora descansamos, es que trabajamos en la construcción pero pero decía que iba a llover ahora, sí, no, sí tengo un amigo que vive por allá y le digo que si puede, ya tenemos tres días ahí sin trabajar ya mañana es sábado ya mañana no hay sí, bueno, ándale, muchas gracias, que tenga buen día bueno amigos miren, ahora sí vamos bien cargaditos Bueno pues encontramos amigos Ya nomas tenia que Tres de Tres de puerco De chile rojo Y uno de pollito Esos son los que yo queria Y ya pues se los compre Le quedaban cuatro dijo Ya se los compre para que se vaya a descansar la señora Y ahorita me voy a Ir a un parquecito A este a disfrutarlos Mira ya 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 esta recogiendo la señora Toda suerte de comprar los últimos Camalitos ya para que se vaya a descansar La señora A estas personas amigos son las que Tenemos que ayudar Es gente como de ya de edad Y ellos pues salen aquí A buscar la vida de aquí de California Y pues esta es la manera Que ellos sacan su dinerito Y miren Ya acabo la señora Híjole Me da gusto Ese es el ultimo Mire Desde todos hemos pensado Comprarle mas tamales Pero ya nomas tenia cuatro Música 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 Agarro un poco de nieve Allá arriba miren No se si alcanza a ver Ahí en la cámara Ahí se mira Que tiene bastante nieve Allá arriba miren Miren amigos La otra vez que pase por aquí Por esta calle Este estaba lleno De carros Para hacerse la prueba Del COVID Pero ya ahorita Como que ya se acabo El borlote Miren Ya Ya no hay nada Ojalá que ya Ya pare esta madre De esa pandemia Cabrona Y ya nos dejen andar A este a gusto Como antes Sin mascaras Sin nada Y ya también Ya que los Los chiquillos Vayan a la escuela Porque Ya tenemos un año Con los chiquillos En la casa amigos Aquí este parquecito Es el que Me encanta Vamos a arrimarnos A la Vamos a arrimarnos A un arbolito Miren amigos Aquí están los tamalitos Aquí los vamos a disfrutar Miren En esta banquita Ahora si amigos Miren mas amigos Que tamalote Vamos a A ver si están buenos Miren mas amigos Que chulada Que si están buenos Que si están buenos Amigos Muy sabroso No mas amigos La carnita Ahí se ve Que chulada Está muy bueno Los tamalitos amigos Están muy sabrosos Nunca le voy a comprar A señora Pero Yo creo que Es a la señora Que más le voy a comprar Porque si están buenos Y tan grandes Yo creo que con esto Me voy a llenar Con esto Voy a tener Para ahora A para si quieren Ir a A comprarle A la señora Los que vivan Por acá Por el valle De san fernando Aquí en los ángeles Bueno señora Se ponen Se pone Sobre la La banais Y pasando La La noro Más que no acuerdo Cómo se llama La otra callecita Pero ahí en el video Va a salir Y ahorita Voy a ir a Comprar Para este lado Y me voy a llevar El drone Para dar una Una calada Ahorita van a ver Miren amigos Aquí plantaron Este En este parque Aquí del Hansendang Plantaron arbolitos Miren Ahorita estamos En el año 2021 Y así están Ahorita A ver si Si Dios nos Presta vida Para verlos Cuando estén Un poquito Más grandes Y nada más Qué bonito parque Este parquecito Es uno de los que Me encanta Este venir aquí A caminar Que está muy tranquilo Miren Ahora es día viernes Por eso está así Tranquilo Pero los sábados Y domingos Está Está lleno aquí Aquí es un buen lugar Para Para aventar el mosco Ahorita van a ver Aquí está el El drone Miren nada más Qué chulada Miren nada más El mosco Amigos Miren Aquí está el control Miren Ahora sí amigos Vamos a aventar el mosco Miren nada más Miren nada más Miren amigos, aquí está el Mosco Miren nada más Que chulada Bueno amigos Pues aquí vamos caminando Ahora con el Mosco Les quiero mandar un saludo Para toda la raza De mi tierra, Michoacán De todo México, de todo Centroamérica De todos lados Y también de aquí en Estados Unidos Amigos Ahora que andamos ahora Disfrutando aquí de la naturaleza Miren nada más Que chulada Aquí andamos ahora Aquí traigo a A mi Camarógrafo, el Mosco Es el que me va grabando Miren nada más Miren nada más Miren nada más Que chulada Ahí va No se le mueve la cámara Para nada Miren nada más Vámonos Dale para allá Eso Miren nada más amigos Lo que ha hecho La tecnología Ya con la nueva tecnología No ocupamos Que nos estén grabando Miren nada más amigos Ahora andamos En compañía De mi amigo El Mosco Ya se le acabó Ya se le acabó La pila Mosco amigos Vamos a bajarlo Ahí está Por poco nos quedamos Sin batería Amigos Ahorita le vamos a poner Otra Bueno amigos Pues ahí quedó El El video Del día de hoy Disfrutamos De unos tamaños Disfrutamos aquí Con el En compañía De Del Mosco Bueno amigos Hay dudas para la otra Saludazos Quédense Adiós Y ahí viene el Mosco Mirenlo ¡Suscríbete al canal!